Para ti de amor Vamos a bailar Meneate sabrosito Y bésame despacito Abrázame suavecito Y quiéreme poco a poquito Meneate sabrosito Y bésame despacito Abrázame suavecito Y quiéreme poco a poquito Meneate con mucho sabor Para que goces tú Esta canción Oye mi canto Tan sabroso Te alegrará mi amor El corazón Meneate con mucho sabor Para que goces tú Esta canción Oye mi canto Tan sabroso Te alegrará mi amor El corazón Baila Baila Goza Canta Meneate Sacúdete Al ritmo Con sabor Baila Goza Canta Meneate Sacúdete Al ritmo Con sabor Meneate Escucha Escucha esto Mami Baila, goza, canta, menéate, sacúdete al ritmo con sabor Baila, goza, canta, menéate, sacúdete al ritmo con sabor El poder de la música tropical es el mundo Música